Bendita brisa, bañarte en una bucólica bahía y bucear buscando bogavantes, broncearte en bikini a bordo del bote del buque del bergantín, besa, bebe y baila. Baila Bossa Nova de Baleares a Brasil. Bienvenido al bien vivir. Verano empieza con B. B, de Travel Brand. Reserva ya y consigue 500 euros de descuento para viajar este verano.